¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! Hacia lo que es viejo En el Sims, ya saben que se puede Realizar una vida artificial Más que nada eso, ¿no? Pero Como les decía en el primer capítulo El abuelo gana 128 dólares Al día, no sé cuánto Nos cobren de hipoteca Yo creo que Dependiendo de lo que nos Cobren, vamos a determinar Si este Dormir, dormir, dormir Este, vamos a echar la siesta Estoy diciendo que te vas a echar a dormir Y te quedas a dormir en el suelo ¡No, hombre! Como les digo, ya dependiendo de cuánto Nos cobre la hipoteca a la semana Es lo que vamos a recurrir Vamos a recurrir, perdón A lo que es este La cosecha O nos vamos directamente con ese sueldo Pues a podernos acá Mantener, ¿no? Porque sabemos que solamente Uno trabaja en la familia El otro tiene que estar cuidando al niño Y nosotros Como niños Tenemos que estar ahí Todavía aprendiendo las habilidades Básicas Para que en el futuro El niño tenga Mejores habilidades No, pero yo creo que el niño Ya va a despertar ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto tiene de sueño ya? No, todavía tiene sueño Dice Pero voy a despertar en la madrugada Es lo malo Es lo malo que voy a despertar En la madrugada Entonces los abuelos Acaban de dormir Yo despierto en la madrugada Con sueño Ninguno Y ellos se van a tener Un chingo de sueño Pero creo que nada más Necesito Diversión Vale Con juegos ya Con eso se contiene ¿Por qué no va al baño? ¿Es lo malo Cuando no controlas a los Sims? ¿Ve está el baño? ¿Es lo malo Cuando casi no los controlas luego? Ya, ahora le va a darle baña A toda hora por eso Y con algo A ver Vamos a ver Que coma algo el abuelo Que como se llama el abuelo Se llama abuelo Ah, no teníamos comida hecha Bueno, vamos aquí a Es mucho rollo Controlar a tres Sims a la vez Cuando solo quieres Controlar a uno El borrillo ahí Jugando con el agua Ah, porque lo regañaron No, está triste Porque quiere Un baño Y quiere jugar A ver Vamos a ver Baño, baño, baño Ya quizás aquí A que me ayude Patricia Jiménez No sé qué hace aquí Patricia Jiménez No la conozco En el Sims No, no la conozco En el Sims ¿Será ayudante De los abuelos estos? Ayúdame Ven para acá Ya se fue El morro Se fue ¿Hasta dónde? Se fue Se nos está Yendo Este morro Se va a perder El piche morrillo ¿Dónde va? Bueno, esto ayuda A que tenga La habilidad Esta de moverse A ver si ayuda Sí, movilidad Pero qué hace Hasta allá A ver Aquí está La Patricia No, no se llama Patricia Se llama ¿Cómo se llama? Ah, qué hace Hasta acá No, hombre Ya se perdió El morro El abuelo Ya se va a trabajar Que me den Un baño Porfa Aquí la Vamos de ratachón Otra vez Morro Ahora qué Desamparado Ya se perdió El morrillo Ya no sabe Para dónde ir No, pero está Bien difícil Cuidar a un morrito En el Sims Ya va para allá Ya va para allá Ahora tiene hambre El morrito No, pues yo le dije Que se Fue al baño Directamente Ya se va a hacer Del baño también Hombre Quiere todo Este niño Yo creo que En el próximo capítulo Ya directamente Vamos a Cumplir años Para que ya seamos Este Niñez Es que lo malo De que como yo No estoy cuidando A los otros dos Sims Este Como que se les va La onda A los otros Sims Entonces no hacen Todo lo que deben De hacer Vale Ya con esto Dejan toda la comida Bien regada Por ahí Es lo malo Que no puedo estar Cuidando a los otros Sims Yo también A ver Vamos a ver Que hay de comida No hay nada De comida Lo puedo ocuparme Este no Que tal Está esto Mediocre Se me hace Se me hace que comida El trono Está ocupado Ya se desocupo No se me vaya A dormir Abuela Deme de comer Esto que tal Esta Ah pues Esto está Esto me lo habrá Comido Deja A ver Si lo puedo Mandar Directamente Aca Ahí está Así más o menos Les puedo ayudar Porque si no No Pero eso si no Lo puedo tirar A ver La abuela Que necesita Comida Pero No veo que Y ya hice un batidillo Y ya no comió Nada al morro No hombre Ja 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 Ya me cayó Gordo Y eso que soy yo Ja 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 A su madre Ya bájame Necesito Bájame Bájame Llorar Echarse una siesta Cambiar Usar pañal No quiero bajarme Come bajo Comida No Pues a ver Si me dan otra comida Echame otra comida Que tengo Hombre Le tengo que dar Rápido Marchar ¿Qué es esto de marchar? Cometelo Morro Marchar ¿Qué es marchar? Ay no quiero Ah pinche niño Más de educado Voy a traer hambre Pinche morro Ya cómetelo Comer Galletitas con queso ¿Se llama esto? Galletitas con queso Ya chingatelo Vamos a hacer que coma A la abuela También porque No mancha A ver Aquí por por algo El abuelo no Si sirvete esta cosa Yo sigo haciendo el morro Que se la coma Ya come Ya come Por que uso Quiero que comas Para que juguemos El abuelo Oh tuve un ascenso No Quiero comer Mejor come en el suelo El morrito Que en la silla Chinga madre Chinga madre Si Ya nos vamos a jugar Morrito Ya comiste Ya O tienes ganas De ir al baño A ver No Todo está tranquilo Baño Si Ya sé que estás triste Vamos a jugar Con los juguetes Vamos a jugar Con el osito Azuladito Así se llama el juguete A ella no lo llamé Así se llama el juguete El osito Azuladito Ella el abuelo Recibió un ascenso Que buena onda Ya estoy enojado Porque ahora tienes sueño No 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 Voy a comprar un ipad Al morro Para que Para que se calle Ya Ya sé que tengo sueño Ya Ya Deje ir al baño Voy a hacer un berrinche Ahora Usar el trono Digo usar el orinal Vamos al baño Queda de piso abuelo Aquí ir al baño Échale 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 Oh Eso es todo Morrito Ya aprendí el baño El morro Vamos a dormir Antes de dormir No aguanta No, no, no Que me cuente Que me lean un cuento Es la hora del cuento Que me lo lean el abuelo Abuelo Leame un libro Ah, ya me dormí Yo quería un libro Ja, 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 ja No, hombre Yo la quiero tanto Piche pedo abuelo Ah, la madre No, está acabado el abuelo Y aquí el morro Quique Está triste Tuvo una pesadilla El morro Échale Intesticida De monstruos A ver, cuéntame un libro Para que me duermo otra vez Eh, cuento Mándame un cuento Abuela, cuéntame un cuento A ver, vamos a ayudar a la abuela un rato Porque es que gana dinero Vamos a hacer que Se duerma Que no, mándame un cuento Se duermes, güey Que también está acá Que se vaya a dormir O que tiene esta Se va a dormir Ya, madre No se pueden dormir Juguntas o que Ya, despertó el morro No, hombre Mi vida Tiene mucha hambre Ah, no mal Desperte con un chingo de hambre Vamos a agarrar algo del refri Yo creo que sepa Ya hay cosas en el refri, ¿no? A huevo Vamos por esas cosas No sé que sean Ah, no necesitas al abuelo Toma Comete esto Comete esto No, 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 no Ya usé el pañal Bueno, morro Tiene sueño No te haces dormir toda la noche Como va a tener sueño todavía No, definitivamente en este capítulo Se hace grande el morrito, gente Porque Está cañón Vamos a echarle la siesta Vamos a echarle la siesta ya Otra vez Porque el pecho morro Empieza de loco Entonces La abuela Va a preparar un pastel Deja que duerme la abuela Deja que vaya al baño Porque hoy es cumpleaños del morro Y cumpleaños para hacer niñez Ya no le va a acabar esa cama Y lleve al baño, abuela Mira, vamos a hacer algo Ya que el abuelo consiguió un ascenso Para que te ayude Porque no manches Y vamos a preparar Un pastelito Para que el morro Sople las velas Y crezca a niñez Más que nada, ¿no? Porque hasta ya me desespero a mí Ya, el pinche morrito Ya Nada de ser compuesto, ¿no? Ah, no son las moscas Se quedó horrible El paseo a la abuela No hay que hacer otra O otra O otra Porque si está feo Bueno, a ver No hay nada que comer Primero No Que coma Comida rápida Una Unas Galletas Un tan Tan de mantequilla Con cacahuate A ver Chingatelo Para que no estés hambrienta Échate un bañito No quiero No quiero hablar Sí, ya voy Que te acabes tu sándwich Hombre, gente No, hombre Que desesperación Échale, échale Nada ¿No te vas a comer o qué? ¿Ya te llenaste? Bueno, échate el baño ya Tiene fiesta la abuela ¿Cómo quiere tener fiestas? Y ya No, hombre ¿Cuánto le queda al morro De dormir ya Para hacer el pastel? Preparar comida Una tarta de chocolate Creo que a la tarta de chocolate También se le puedo poner velas Si no, hombre Me equivoco Está enojada Está enojada Es que yo no entiendo ¿Por qué no se dependizan bien los sims? ¿Por qué no hacen sus propias cosas bien? Si no lo estoy controlando yo Y ya está quedó mejor Ya quedó más bonita Vamos a ponerle La tarta debe estar En el centro de la mesa Este centro de la mesa, ¿no? Vale, añadir decoración opcial Y añadir velas de cumpleaños Feliz cumpleaños Sal morrito Celebrar ¿Celebrar a quién? Vamos morro Vente A festejarte el cumpleaños Cumpleaños a ti Despiértate morrito Despierta pinche morro Vente Vamos a festejarte el cumpleaños 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 Feliz Ahí está Ya creció el cumpleaños a ti Ya creció el cumpleaños a ti Creatividad Creatividad yo diría Y le vamos a poner de segunda habilidad Activo No Freaky No Uh, cleptomano Tan rápido Se le puede poner al morrito Vamos a ponerle Vamos a ponerle creativo Si tiene la habilidad de creatividad Vamos a ponerle la subcreatividad Vale, ya Ya creció el morro Ya puede ser un poco más dependiente Vamos a agarrar un trozo de comida Sigue triste de que no jugaba hace rato Creo que ya está Creo que a esta altura ya se puede cocinar solo Creo No, creo que no No, no, no No, no puede cocinarse solo Creo que de aquí ya sigue adolescencia ¿No? Ya de aquí vamos a Acá este A A tomar las riendas de tal vez de la vida del juego Ya con la adolescencia Por ejemplo Ya puedo ir a Ya tengo que ir a la escuela Eh Se supone que voy de lunes a viernes Obviamente Tres días de vacaciones Puedo pedir vacaciones también a la escuela Y dentro de 8 a 15 Pero yo creo que ya la cama ya no le va a poder servir a este morro Esto tiene que ser una cama más Este Creo que ni la cama normal No sé si Déjame determinar Déjame destruir esta cama Vale Vamos a Buscar las camas Aquí están Se supone que Le puedo poner una de estas ¿No? Cama clásica infantil ¿Si? Vale, ahí está Ya con eso Ya terminaste los deberes Ya comió pastel de su cumpleaños Ya hizo toda la cosa Ahora que tanto quiere Ya no le hice tampoco este, creo Colocar en el inventario Ya puede hacer aquí del baño ¿No? Si, ya puede hacer el baño normalmente Está triste Porque no se puede divertir ¿Qué te parece si le echamos la sueñito? ¿El sueño carnal? No, te digo Ups Que juego un rato A ver con esta cosa Dibujar Que dibujo un rato A ver Ya, ¿por qué te sale esta la? Ah, está Formas Vamos a dibujar formas Hay que ser creativo Ah, esto me tensa O sea, no me divierte ¿O si? Ah, no, si, si me divierte No sé por qué se tensa Ah, le está bajando la tensión Vale Y esto le sube creatividad Me imagino, ¿no? Si, le sube creatividad Vale, genial Ya con el niño Ya es más fácil Ya, cuídalo Ya Ya, ya, ya Ah, tienes una actividad Eh, ah, mira Pues tengo una de estas puntos Eh, subir dos habilidades de inspiración La inspiración es esta, ¿no? Pues se supone que Tal vez sí, ¿no? ¿Ponemos? Hasta, pues no, ¿ah? Colocar en el inventario Me voy a guardar mis dibujos Para un futuro Dibujar Vehículo Vamos a dibujar un vehículo ahora A ver qué tal nos va ¿Qué haces en mi cama? Vete a sentar a otro lado Sí, abuela Sí, sí, sí Vamos a echar las fiestas Ah, no, no puedo dormir No, no, no No, no, no No me sirve esta cama No me sirve esta cama No me sirve tampoco esta cama Si le queda bien al morro O será que no No puedo moverme de aquí A ver así Pobrecito, pobrecito Tiene un cuartito Ya después haremos un cuarto Más grande para él No, sentarse, ¿no? A ver, ven para acá, morro Ven aquí Haremos un cuarto tal vez En azotea Ya cuando sea Jovenil Digo, cuando ya sea Adolescente Cuando ya sea adolescente Tal vez Le hagamos un cuarto mejor Ya para que tenga Que estar ahí arriba A esta cama ¿Qué es? Dice Catre Nodoku Gordillo El catre Embalsama A ver, vamos a comprarlo Este es nuevo, ¿eh? Nunca lo había visto aquí, ¿eh? Es como De campamento, ¿no? Ahí no pasa Vamos a expandirle el cuarto No hay que hacer gachos Vamos a expandirle tantito El cuarto Ahí tira Ah, se quedó todo Tantito En lo que le expandemos el cuarto, ¿no? En lo que le expandemos el cuarto Nada más Tantito No más un bloque más Ahí está Ah, copa toda esta madre A ver ¿Por qué tanto ocupa? Ah, no, Isaira ¿Qué pedo? Bueno, un poco por ese lado Así Así, a ver ¿Qué pedo con esta cosa? Dice que es de alta tecnología Y así Dormir Pirro, sear para los pies Echarse, sentarse Asignar cama Por si, a Miguel Dormir Ah, no pasa por esta madre ¿Cómo que no pasa por esta madre? Dormir Otra madre, no pasa Si está Si está Un piso paciote No, se me hace que esta la vamos a probar en otro lado, gente Eh, la voy a ir otra vez Pues le ponemos esta, ¿no? Pues le ponemos esta, ¿no? Vale Ahí si pasas, ¿no? Piche morro O sea, no entiendo por qué Que no la puedo poner No, no entiendo por qué no puedo poner esto aquí ¿Ahora voy a bajar acá afuera? Se va por el piso O si, nada más puedo O si, está bien, ¿no? A ver, ya vete a dormir Ahora sí, ya Ya puede irse a dormir El piche morro Ya vimos que en el segundo capítulo, gente Ya este ¿Cómo les diré? Ya este Ya creció el niño Ya no somos este ¿Cómo se llamaba la parte donde estábamos? ¿Primeras pisadas? Creo que sí se llamaba primeras pisadas Ahora es niñez Eh, ya pasamos directamente Ah, después de eso Déjenme ver Ah, aquí no era No hice mis deberes De niñez a adolescente Si, ya pasamos De niñez a adolescente Donde yo creo que ya iríamos a la universidad Más que nada, creo, eh Porque ya después de la adolescencia Sigue la La Eh, ¿qué seguía? ¿Adultes? Ah, ahí están pichos fantasmas ¿La adultes? No, ah, juventud No me acuerdo cuál sería después de la adolescencia Creo que juventud Creo que juventud Y ahí es cuando ya podemos ser dependientes Sin ningún sims aparte Pero bueno, gente Hasta aquí el segundo episodio Ojalá que les haya gustado Muchísimas gracias por ver Yo soy Miguel Miguel Nam Y me despido de aquí Hasta siempre Nos vemos Bye Bye